El Ministerio de Educación en coordinación con el CNU y el INATEC realizó este jueves el Congreso Nacional de Emprender, Aprender y Prosperar con el fin de compartir experiencias creativas e innovadoras en la implementación de esta materia en las aulas de clase. En la actividad participaron 200 estudiantes, docentes, padres de familia y expositores nacionales e internacionales. Crónica TN8 Y es el momento de evaluar qué estamos logrando y proponernos cómo hacer evolucionar. En todo el mundo hay consenso de que el sistema educativo no solo debe formar en las materias básicas de matemática, lengua y literatura, geografía y historia, sino que además debe de hacer crecimiento humano en habilidades que nos permitan una cultura de emprendimiento. Y Nicaragua ha dado el paso desde hace varios años en esta gran búsqueda mundial.